Lo que yo puedo concluir es que, por cada piso, ¿cuánto es el periodo? 0-1 segundos, aproximadamente. 0-1 hasta 0-15 como tal. 0-1 a 0-15. ¿Qué implica? Que si yo tengo, hago mi computador, mi análisis como tal, me ha pasado en los trabajos de mis estudiantes, que hacen su análisis, y lo ven a la estructura que vibra y ellos están muy contentos, y les toca su exposición de sus avances, y me dicen, profesor, estoy maravillado, mire lo que he obtenido, se mueve mi edificio muy bonito y todo lo demás. Ah, perfecto. Y están obteniendo un periodo de vibración de su edificación de 5 pisos de 2 millones de segundos. Yo le digo, hijo, este edificio ya hace rato ha dado 3 vueltas al mundo, ¿no? O sea, debes entender de que otras de las cosas que tienes que acostumbrarte, puedes usar software, pero tienes que acostumbrarte a tener algún medio de control. Y este medio de control, 0-1 segundo por cada piso, es bastante certeño. Más o menos, si tienes ese tipo de rango, ten la seguridad que tú, control de deriva debe pasar, o K, control de deriva 1. Siguiente. Este análisis modal trabaja con masas. ¿Cómo es que voy a calcular? ¿Cuántos grados de libertad habíamos indicado que tiene el centro de masa? Tres grados de libertad. Dos de traslación y una de rotación. Si las masas son las que van a inducir, van a inducir los movimientos, consecuentemente, ¿cuántas masas yo tengo que aplicar en el centro de masa? Tres también. Tendría que aplicar masas de traslación, que es el peso sísmico de cada piso entre la gravedad, entonces, como unidad de medida, serán toneladas por segundo al cuadrado sobre metro. Y tengo la masa de rotación, la masa rotacional, que es la masa de traslación, por el lado al cuadrado y el otro lado al cuadrado sobre dos. Voy a obtener en tonelada por segundo al cuadrado por metro. Esto siempre y cuando sea regular, como el que estamos observando. Pero si no es regular, ¿cómo es que voy a calcular las masas para una estructura irregular en planta? Para una estructura irregular, yo voy a determinar la masa de traslación en X y Y igual peso sísmico por piso sobre la gravedad, pero para la masa rotacional alrededor de Z será igual a la masa de traslación multiplicado por las inercias respecto al eje centroidal sobre el área, el área de toda esa loza. Porque ya sé que la masa va a mover a toda la loza ese diafragma rígido que habíamos hablado. Entonces, calculo cada una de las masas. Debo de calcular. Tres masas, dos de traslación y una de rotación. Dependiente del sistema que sea regular o que sea irregular. ¿No? Irregular. Entonces, tengo para los dos casos las tres masas. Siguiente. Una vez que tengo las masas, tengo que aplicarlo en el centro de masa. Como habíamos visto el trabajo anterior que habían hecho los jóvenes de la UPAO. y en ese centro de masa donde se va a aplicar dichas masas, ¿cómo lo calcula el centro de masa? El centro de masa inicial será igual la coordenada del centro de masa, la sumatoria de los pesos de los elementos de corte por su coordenada centroidal de cada uno de ellos sobre la sumatoria de los pesos. Para la dirección Y, sumatoria de pesos por coordenada de Y sobre sumatoria de pesos. Ahí tengo las coordenadas del centro de masa inicial. Una vez que tengo el centro de masa inicial, debo de calcular el centro de rigidez. Centro de rigidez, ¿a qué será igual? En X, la sumatoria de la rigidez por la coordenada en la otra dirección sobre la sumatoria de rigideces. Y en Y, sumatoria de rigideces por X sobre la sumatoria de la rigidez. ¿Qué es centro de masa y qué es centro de rigidez? Centro de masa viene a ser el lugar geométrico donde yo voy a inducir el movimiento. Voy a inducir el movimiento. Y centro de rigidez es el lugar geométrico donde la estructura se va a deformar menos. Es decir, si yo le induzco el movimiento en el lugar donde la estructura se deforma menos, ¿qué voy a obtener? Lógicamente, deformaciones mínimas. Pero si yo me voy alejando del centro de masa, del centro de rigidez, ¿qué voy a obtener? Mayor deformación, mayor torsión, mayor torsión. Entonces, ¿qué es lo que me conviene a mí? A mí me conviene que el centro de masa esté cerca del centro de rigidez. Rigidez, centro de rigidez. Es igual que cuando uno se va al gimnasio, hace muchos abdominales y está muy bien. Y dice, golpea acá, y si alguien le golpea de repente en otra parte del cuerpo, no puede soportar porque no es el lugar donde se ha preparado realmente. Entonces, este centro de rigidez viene a ser donde se deforma menos y esto es donde yo voy a inducir el movimiento. Siguiente. Ya tengo mi centro de masa inicial, que es este de acá, mi centro de rigidez, coordenadas X y Y de una estructura de muro de utilidad limitada. Pues bien, tengo cada uno de estos valores. Siguiente. Ahora, ¿qué voy a hacer? La norma me pide. Si regreso a la anterior. La norma me dice, bueno, tú tienes este centro de rigidez, este no va a cambiar. Y este centro de masa es el inicial. Tú tienes que a partir de este centro de masa mover o hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, una magnitud. Esa magnitud viene a ser la excentricidad accidental. de acuerdo a la norma. Entonces te dice, bueno, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer para ubicar hacia dónde se va a dirigir? X del centro de masa. Si yo miro, X del centro de masa menos X del centro de rigidez, ¿qué me va a salir? Positivo. ¿Qué implica? Me dice, esta excentricidad, como ha salido positivo, se va a ir hacia el lado positivo. Se va a ir hacia el lado positivo. En Y, ¿qué me va a salir? Y hacia acá, menos Y hacia acá, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces te dice, ah, vas a inducir en esa dirección. Siguiente. Entonces, usted calcula, X del centro de masa, le sale un valor, Y del centro de masa, sin considerar el signo, le sale otro valor. La excentricidad, la ha calculado, de acuerdo a la relación que ya hemos indicado, longitudes máximas en una dirección, longitud máxima en la otra dirección, y obtiene estos valores. A partir de ello, dice, X del centro de masa, ¿hacia dónde se iba? Positivo. Perfecto. Y el Y, como el Y estaba para arriba, se va a ir hacia abajo. Siguiente. Ahora, si se dan cuenta, del caso anterior estaba por acá, el centro de masa. Ahora se trasladaba el centro de masa al final acá. ¿Qué implica eso? ¿Dónde vas a aplicar ahora sí las masas? En este lugar. Este es el lugar donde la estructura se va a deformar menos, y este es el lugar donde yo le voy a inducir el movimiento. Por eso le digo, mientras más lejos se encuentren el centro de masa, el centro de rigidez, mayor será los daños y los efectos torcionales. Consecuentemente, lo que tengo que hacer es que dichos centros de masa y centros de rigidez se acerquen lo más cercano posible. Y ya para que yo lo pueda hacer, ¿eso qué tengo que hacer? Si me he dado cuenta, va a depender de las coordenadas, ubicaciones, entonces empiezo yo a reestructurar mi edificio. Empiezo a reestructurar de tal manera de que trabaje lo más cercano posible y lo induzca menos a las deformaciones que se van a tener. Siguiente. Luego de tener el análisis modal, que va a trabajar tanto para el espectral como para el tiempo historia, usted ingresa con el análisis espectral. No se le dice la norma. Análisis espectral es para cualquier tipo de edificación. No interesa el número de pisos, tampoco es importante lo que es relacionado en cuanto a la regularidad. Para regular o irregular, para ambos vas a poder hacerlo. Muy bien. ¿Cómo calculo esta aceleración espectral? Va a ser la relación de la zona sísmica, el uso, el factor del suelo, el C. Este C ahora va a cambiar. Está bien que sea 2,5 T sub T sobre T y menor a 2,5. Pero tienes que construir una plataforma. El análisis espectral trabaja con una plataforma o un espectro de respuesta. Vas a tener que construirlo para cada uno de los tipos de suelos. Siguiente. Si tienes un suelo rígido, como el que estamos observando acá, suelo rígido, se ha construido. Si el periodo es 0, vale 2,5. Si el periodo es 4, vale 2,5. Cuando es 0,5, vale 2. ¿Cómo es que lo he obtenido el 2? La anterior, por favor. Como es un suelo rígido, el T sub P, yo ya lo conozco, que vale 0,4. Reemplazo acá 0,4 y acá reemplazo 0,5. Es decir, después del 0,4 que es la meseta que yo voy a tener, empieza a trabajar lo que corresponde a el espectro de amplificación sísmica del suelo. Siguiente. Seguimos. No, es inferior. Y seguimos. Induciendo cada uno de los valores y acá tenemos una primera meseta. Esta meseta va a ir hasta 0,4 y de ahí se reduce. ¿Qué pasaría si yo tengo un espectro con 0,6? ¿A qué tipo de suelo va a pertenecer? Ya no será un suelo rígido, sino será un suelo intermedio. Entonces ya sería la plataforma hasta 0,6. Si quiero un suelo flexible, ¿cuánto va a ser la plataforma? Hasta 0,9. Hasta 0,9 y construyo toda la plataforma. Regrese la anterior. Entonces, tengo este C que lo voy a construir con esa plataforma. G es la gravedad y el R que ya conocemos. Multiplicado Z, U, S, G sobre R viene a ser el factor de escala. Y este C lo saco como espectro. Voy a utilizar el Z, lo puedo hacer todo junto también, como lo puedo dividir de estas dos formas. Siguiente, siguiente. Me dice que la dirección del sismo tiene que ser también mutuamente perpendicular. Y que el amortiguamiento que yo voy a considerar es espectro de 2,5 ha sido obtenido a través de un amortiguamiento del 5%. Hoy en día y ese 5% en nuestra norma la consideramos para concreto, para acero, para albañería, para todo. Hoy en día la tendencia mundial en cuanto a lo que es el amortiguamiento ha cambiado. Hay investigaciones americanas, europeas, asiáticas que nos indican que el concreto está por el orden del 2% de amortiguamiento y el acero está por el orden del 3%. La albañería está por el orden del 4%. Consecuentemente, tenemos que construir nuevos espectros. Si yo quiero saber cómo sería el espectro del 2% del concreto, muy fácil, ingreso al de mi persona, voy a trabajos del diplomado de la UPC y ahí hemos realizado los espectros para el 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5% y hemos verificado el del 5% de la norma. Lo pueden determinar, lo pueden encontrar ahí. Si quiero para el acero, también encuentran trabajo que hemos hecho en cuanto a lo que es el 3% de amortiguamiento. Entonces va a tener su espectro. Por ejemplo, para el 2%, regrese el anterior, una más, esto es para el 5%. Ahora la pregunta es, si yo bajo el amortiguamiento, ¿dónde voy a obtener mayor deformación? ¿Cuando bajo el amortiguamiento o cuando subo el amortiguamiento? Se supone si usted va con un auto y los amortiguadores están malos, se desciende rápidamente. Igual en la estructura, si tú vas a tener un amortiguamiento menor, lógicamente que va a deformarse más, y si se va a deformar más, este espectro de aceleración va a tener que incrementarse y el único que se va a incrementar es este el espectro del suelo. Por lo tanto, ¿cuánto es igual para ese espectro del suelo? Hemos calibrado y es 3,5. Si usted quiere trabajar con el 2% del espectro es 3,5 T sobre T siendo siempre menor a